En la madrugada del miércoles, un hombre fue arrollado por un vehículo que perdió el control y al subir por el andén lo impactó, dejándolo gravemente herido y trasladado a la clínica Sinais Vitaes, donde falleció horas después. El hecho ocurrió en el perímetro urbano del municipio de Bosconia, específicamente en la carrera 17 número 1702 del barrio Los Ángeles a las 4.30 de la madrugada, de acuerdo a lo registrado en el reporte policial. El hombre, que hasta el momento las autoridades no han identificado, fue atropellado por un vehículo marca Chevrolet modelo Corsa color rojo, placas EUT901, conducido por un joven de 29 años. Sin embargo, desde la clínica Sinais Vitaes, emitieron un reporte solicitando la presencia de los familiares de la víctima, quien durante los minutos que permaneció consciente se identificó como Ramón Enrique Martínez Herrera, procedente del barrio Los Fundadores en el municipio de Valledupar. La información no ha sido confirmada por las autoridades, mientras que el cadáver permanece en medicina legal.